¿Cuál es tu sentido de ser profesora? Uno de los que más me mueve es principalmente ver cuando los estudiantes se sienten felices en un momento único que tal vez en su casa no lo pueden tener. Como un espacio donde son ellos, finalmente donde tú crees en ellos y les da la posibilidad de que pese a que se equivoque, tú estás ahí, bueno, y dale, y sigue. Entonces disfrutar esto cuando yo estoy en el aula, cuando yo estoy con un docente conversando de lo que ha hecho, de lo que no ha hecho, cuando los niños me cuentan de su vida o tienen la confianza de decirte, profesora, hoy día me siento bien, hoy día me siento mal. Siempre hemos dicho que a veces los profesores, no te acordáis de mucho de la materia, de lo que pasaron en la materia, sino que es de lo que provocó ese momento cuando yo estuve con ellos, qué le pasó al estudiante. Ese sentido es lo que siempre me moviliza. ¿Tienes una frase, entonces, o una inspiración que recuerdes en los momentos difíciles para darle y seguir intentando? Claro, por supuesto, por ejemplo, o sea, todos esos estudiantes, esos 45 estudiantes que están ahí esperándome, dependen de mí. O sea, son mi responsabilidad, de nadie más. Yo soy el adulto responsable que tiene que darle como esa energía a aquel que está más bajoneado, darle esa motivación a aquel que está ahí como más o menos, o potenciar al que ya va como avión. ¿Y cómo adhieres tú como Jenny, con tu gusto, con tus motivaciones, al proyecto de Jenny? Lo que más me apasiona a mí, principalmente, es la facilidad de crear, de equivocarse, de atreverse, de que creen en ti, cuando a veces dices, es una idea muy loca, o es una idea que no solamente puede ocurrir en ningún lugar del mundo. Entonces, eso es como lo que finalmente me mueve. Ustedes son parte del equipo de gestión, todos liderando a un grupo de profesores también. ¿Qué es lo que crees tú que te ha faltado, quizás, comunicarle a los profesores a partir de este tipo de comunicación? Primero que todo, que trabajamos con muchas personas, entonces, cada persona es un universo, un mundo muy distinto. ¿Qué quiere decir esto? Que tal vez con la conversación que voy a tener contigo, va a ser de una forma, la conversación que voy a tener con ella, con el Abraham, va a ser de otra forma, etc. Entonces, lo que a mí me ha faltado comunicar a veces es como, vamos, estamos bien, tranquilos, no pasa nada. Claro, a veces lo hago, tal vez con algunos, me encantaría hacerlo con todo, tener más espacio de conversaciones más tranquilo, así como, lo estás haciendo bien, porque a veces llegan profesores como que no me resultó, pero lo intentaste, hiciste algo diferente. Y más aún cuando el profesor siente esa pasión y ese vínculo de que le interesa al estudiante. ¿Qué te ha faltado a ti preguntarle a los profesores? A ver, ¿qué me ha faltado a preguntarle? Yo creo que me gustaría preguntarle, a partir de esta instancia comunicativa que es más reflexiva, que es más en profundidad, ¿hay alguna pregunta que te gustaría hacerle a los profesores? Quizás como, ¿qué los hace felices a ellos? Como, ¿qué los mueve en este mundo? ¿Y qué están haciendo ellos para poder lograr eso? Y pocos se le han hecho esa pregunta, pocos se le han hecho, de las conversaciones que he tenido, pero no con todo lo he hecho. Bueno, a propósito del dial del profesor y la profesora, ¿qué te nace también comunicarles? Me nace decirles que de verdad son fabulosos, partiendo desde esa base, porque sé todo el tiempo que dedican para crear una clase innovadora, que estamos en un colegio innovador, que tiene una exigencia desde involucrar el juego, la pasión, el compartir, el no hacer una clase tradicional, o sea, para mí mi admiración fue atreverse a hacer algo diferente, partiendo desde ahí y estar acá. Queridos profesores y profesoras, educadores también en esta oportunidad, les quiero desear un feliz día, sabemos todo lo que hacen por nuestros estudiantes, por nuestra comunidad y desearles con mucho cariño, con mucha pasión, nuestros dos seres, les mandamos muchos besitos, muchos abrazos y que sea un excelente descanso para ustedes.